Simplificar diciendo eso de que Avatar Frontiers of Pandora es un Far Cry de Avatar es útil para saber a qué nos enfrentamos o qué podemos esperar, pero una vez que arranca el nuevo juego de Ubisoft tarda poco en demostrar que si bien comparte muchas cosas con la saga Far Cry, también intenta aportar las suyas propias, apoyándose en el universo Avatar sin llegar a depender totalmente de él. Lo que ha conseguido Ubisoft aquí es un mundo abierto, exuberante, dinámico, fluido, colorido e interesante, que desde ya entendemos e interpretamos como uno de los mejores sandbox que ha hecho la compañía hasta la fecha. No se libra de las flaquezas habituales en este género, pero la experiencia es tan maleable y se puede adaptar de tantas maneras a tantos perfiles de público que es muy fácil encontrar algo que te haga clic en este juego. Si decimos que tardamos poco en darnos cuenta de que esto es algo diferente a un Far Cry de Avatar es porque el principio del juego ya da indicios de por dónde van a ir los tiros o los flechazos y lo hace con un detalle muy simple pero esclarecedor. Empiezas jugando dentro de una base de la RDA, es decir, de los humanos, y tú eres un navi que fue secuestrado por ellos. Allí te das cuenta de que para pasar por los pasillos debes agacharte porque están construidos a escala humana. Ya de parecer una tontería, pero que la mecánica de agacharte en este juego no sirva solo para ir en sigilo, sino que sea una manera de transmitir esa diferencia de escala entre tu personaje y los invasores, ya empieza a indicar que el juego, como poco, va a tocar este tema, que no lo ha pasado por tiempo. Y en ese punto de interés narrativo coinciden muchas de las decisiones de diseño que tiene Avatar, Frontex of Pandora. Porque por ejemplo, al salir de esas instalaciones, ya estamos corriendo por las selvas de esta luna ficticia y futurista, y ahí el movimiento cambia por completo. Ya no hay que ir agachados, vamos saltando, vamos buscando lianas y buscando troncos por los que correr sin miedo a caernos. Este punto de partida además se utiliza en el juego para buscar lo que todos los juegos buscan al fin y al cabo, posicionarnos de nuevas en un mundo nuevo, en que se note demasiado raro, sin forzar que el personaje tenga amnesia. Aquí controlamos a un Na'vi, es decir, tenemos sus características, su fuerza, su capacidad de respirar debajo del agua, su destreza, su agilidad. Pero este Na'vi no ha sido nunca un Na'vi, no conoce Pandora, no conoce los pormenores, ni de sus ecosistemas, ni de sus sociedades. Entonces junto a él lo vamos a descubrir nosotros. Y ahí es cuando el juego propone que nos convirtamos en un habitante de Pandora. Y lo hace de primeras desde un punto de vista estético muy básico, con un sistema de personalización del Na'vi simple, pero suficiente teniendo en cuenta que es un juego en primera persona. Y vamos a estar muy poco tiempo viendo a nuestro personaje, apenas en el menú y cuando vayamos en monturas terrestres y voladoras. Se aprovecha un poco esa personalización estética para introducir elementos cosméticos que no solo conseguimos en el mundo del juego, sino también en una tienda que tiene más presencia de la que debería. Sobre todo teniendo en cuenta que es un juego premium y que no sale precisamente a precio reducido. Aunque esas compras no molesten, estén ya en casi todos los juegos premium triple A y se puedan justificar como que son voluntarias. Lo cierto es que es una punta visible de un sistema de personalización del personaje que quizá va más allá de lo que el juego necesita. Durante la aventura vamos a estar mucho tiempo mirando en el menú, cambiando piezas de nuestro equipo o de las armas para ganar pequeños porcentajes de ventaja en aspectos muy concretos, como hacer más daño a los agentes de la RDA o tener un poco más de resistencia a los efectos ambientales. Eso es herencia de un tipo de RPG que no cuadra mucho con la aventura de Avatar Frontiers of Pandora, y parece que es un añadido que está ahí porque debe estar, no porque realmente tenga una coherencia con el juego. Resulta chocante a veces subir estas estadísticas solo para conseguir que suba nuestro nivel, y que eso nos permita acceder a zonas del mapa que están capadas porque los enemigos o las misiones son de un nivel más alto que el nuestro. Con eso parece que se quiere suplir la carencia de la estructura de misiones del juego, porque en realidad durante una buena parte de la partida vamos a estar haciendo encargos que son muy similares los unos a nosotros. Al final aquí lo que tenemos es una luna conquistada de nuevo por los humanos, que con sus instalaciones industriales están contaminando el terreno y eso hace que perjudique la fauna y la flora de los alrededores. Nosotros somos la resistencia de Pandora, y tenemos que liberar esa zona derrotando las instalaciones y las avias. Y lo curioso es que el juego crea que necesita ese sistema de progreso superficial para encauzar toda la aventura, porque ya con esa idea de base, tener que liberar un territorio ayudando a las tribus para que se unan a la resistencia, una historia que por cierto es sencilla pero efectiva y tiene momentos bastante potentes, ya con eso el juego funciona muy bien. Gracias a su jugabilidad Avatar Frontiers of Pandora ya es muy entretenido de primeras, no requiere que esa estructura se complejice más para parecer más profunda de lo que es, y menos pasando por sistemas RPG que no vienen al caso. De todas formas esa parte da más igual y es fácil de obviar, porque una de las virtudes más destacables de Avatar Frontiers of Pandora y que lo hace un juego muy recomendable, es que es capaz de adaptarse a muchas formas de disfrute, a muchos tipos de audiencia del videojuego, porque vale para personas que estén más interesadas en el sigilo o en la acción directa, pero también tiene diferentes modos para favorecer una exploración más emergente o más enfocada. Del mismo modo, si no te gustan demasiado eso del looteo y prefieres centrarte en otro tipo de cosas, puedes simplemente seguir los números y las señales con las que el menú te indica qué elemento de equipo es mejor para subir de nivel a tu personaje. En cualquiera de esas opciones, dentro del abanico que propone el juego, hay un punto central que es el de disfrutar de la jugabilidad y del mundo de Pandora, que es realmente el protagonista de este juego. Aquí es donde llegamos al punto más potente de Avatar Frontiers of Pandora, su mundo. No porque sea un mundo especialmente vivo en el sentido más tradicional de la palabra cuando hablamos de juegos de mundo abierto, sino porque tiene dos claves que hacen que sea muy disfrutable. La primera es la diversidad en su orografía y en sus escalas, pero los paisajes de Pandora te hace inevitablemente tener ganas de recorrerla y de buscar nuevas formas de llegar a sitios en los que no ha manifestado. Ubisoft ha puesto el listón muy alto aquí, con el diseño artístico de este videojuego, ofreciendo un mapa frondoso y exuberante, con una verticalidad que apabulla e incentiva la exploración, sobre todo cuando se desbloquea el Icrã, la montura voladora que funciona excepcionalmente bien. La parte negativa de toda esa frondosidad es que la elegibilidad de los escenarios queda algo emborronada, que a veces puede resultar frustrante el no encontrar caminos o objetos con los que tenemos que interactuar. Hay una visión de detective, que aquí se llama algo así como el sentido Navi, que no consigue guiar lo suficientemente bien como para solventar esos fallos de diseño. Y la segunda clave de su mundo es la interactividad. Todos los elementos que te encuentras por el camino tienen efectos en ti o en las criaturas que hayan en el escenario. Hay setas sobre las que puedes saltar para llegar más alto y quizás de camino encuentres un fruto que puedes obtener tirando de él en pleno salto. También hay efectos negativos como plantas que te electrocutan y otras que explotan quitándote un poco de vida, aunque también te dan un boost de velocidad y es cosa tuya si decides si te merece la pena aprovecharlas. Todo eso hace que te sientas de verdad en la piel de un navi caminando por Pandora y consigue que te vayas haciendo tuyo el escenario de manera que intentes aprovecharlo al máximo para desplazarte o para tender emboscadas a los enemigos que te encuentres por ahí. Aunque tenemos que decir que el sigilo no es lo que más nos ha gustado, casi parece preparado para que te pillen y tengas que dejar de lado el arco para improvisar con armas de mayor calibre. Esa falta de pulido del sigilo quizás se suple un poco con el movimiento ágil del protagonista, que hace que en un par de saltos y después de una carrera puedas dar esquinazo a los enemigos y buscar una nueva forma de afrontar la situación. La movilidad es lo que más nos ha gustado de Avatar Frontiers o Pandora, porque es divertida y satisfactoria, cosa que además se puede llevar a nuevos niveles al conseguir más habilidades. Aún así nos encantaría ver más fisicidad en un futurible segundo juego, sobre todo en lo que respecta al uso de las manos durante la escalada, que aquí quedan un poco de lado. Eso sí, nada de esto funcionaría tan bien si no fuera por el genial apartado gráfico del juego. La dirección artística es magnífica no solo porque el lugar en el que jugamos sea bonito, sino porque es capaz de representar diferentes zonas y idiomas con una fidelidad impresionante. Esa debe ser feo cuando toca reflejar la contaminación de la RDA, lo cual te invita, casi sin que te des cuenta, a que pongas solución al problema saboteando a la fábrica responsable de ello. La representación de los personajes también es detallada, pero algo más clásica que la de escenario. Cae en ciertas irregularidades, sobre todo cuando toca ver animaciones, tanto de navis como de humanos, en diálogos y secuencias cinemáticas. Junto con un doblaje con altibajos, en español hay mucha disparidad en las voces, siendo algunas muy buenas y otras no tanto. Esos son los puntos flacos de un apartado audiovisual que por lo demás es brillante, incluyendo su banda sonora. En conclusión, Avatar Frontiers of Pandora se presenta como algo más que una skin de Fall Cry. Aunque no deja de compartir similitudes, el juego demuestra ser único al sumergir a los jugadores en un mundo abierto, exuberante y dinámico. La narrativa, centrada en un navi que explora a Pandora por primera vez, ofrece una experiencia inmersiva y adaptable a diferentes estilos de juego. A pesar de algunas decisiones de diseño cuestionables, compras en la tienda, que pueden parecer innecesarias, como la fuerte presencia de una tienda en un juego premium, la movilidad del personaje y el impresionante diseño artístico del mundo de Pandora destacan como puntos fuertes de este juego. Incluso aunque el universo de Avatar no te atraiga para nada, era más o menos nuestro caso, este título es verdaderamente recomendable y pone el listón muy alto para los próximos mundos abiertos de Ubisoft. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!